Se dan un hexágono del lado 6 Dicen A, B, C, D, E, F, O En la del triángulo, O, A, B O, A, B Lo que hemos hecho 20 veces ya Si cojo un triángulo, cualquiera de los 6 triángulos Esto mide 6, esto mide 6, esto mide 6, esto mide 3, esto mide 6 Hago Pitágora Despejando de ahí el método Alfonsín Método Alfonsín Ya está lo del Madrid chuleando que hacen las cosas más rápido Entonces el área sería 6 por 5,2 partido 2 ¿Y ahora qué? El área del trapecio Se le va la perola A, B, E, F Esto Gracias ¿Me estás mirando el culo? ¿Cuánto mide esto? 12 Esto mide 6, esto mide 6 12 12, tío Y yo Esto mide 6, esto mide 6 No mide esto, mide esto Esto cuánto mide? 6 ¿Y esto cuánto mide? ¿Qué es la altura? No, esto es el área Mide 5,2 ¡Otra vez! 5,2 ¡El área del triángulo! Y ahora el trapecio ¿Cuál es la fórmula? Nadie se la sabe, ¿no? Base, altura, partido 2 No, base mayor más, base menor Por la altura, partido 2 ¿Sabes lo que es un loro? Nada, nada Y O, B, C, D O, B, C, D O, B, C, D O, B, C, D OBSD Esto Esto es un paralelogramo y el ARES va a ser por la altura El ARES es 6 y la altura es 5,2 Por 6 por 5,2 Ya está Venga, más